Muy buenas chicos, hoy os vengo a hacer el unboxing de un juguetito que nos hemos comprado en casa la Nintendo Switch edición Mario así que os dejo con la intro, soy Cipri y Mr. Moviliano y a la vuelta os enseño que trae la Switch de Mario, como es exactamente y cositas porque ya veis que trae la funda y todo, así que ahora mismo os lo enseño Bueno pues ya tenemos aquí la edición roja y azul de Mario de la Nintendo Switch una edición limitada y bueno, por supuesto hemos tenido que comprar un juego y entre ellos el Super Mario 3D World con el Bros. Fury porque obviamente era un juego aún más hub con esta consola y el Mario Kart que en fin, lo hemos comprado por comprar pero lo que venía a haceros es el unboxing de esta Switch roja y azul por si queréis saber pues qué incluye, porque incluye bueno, no lo he enseñado, pero incluye la funda de transporte e incluye un protector de pantalla y bueno, por supuesto la decoración toda en roja así que vamos al lío, voy a darle la vuelta porque si no, no os puedo enseñar cómo se abre pero aquí tenemos el cierre y la vemos así uno, dos y tres y aquí en primer plano tenemos la Switch roja vamos a sacarla y os la voy a ir poniendo por aquí delante para que podáis, a ver ahí, yo creo que se ve, para que podáis irla viendo los Joy-Con también están en rojo ya os digo, es una edición que es toda roja salvo algunos detalles en azul aquí os dejo los Joy-Con para que los podáis ver también y bueno, quitando esta bandeja que no hay más aquí debajo nos viene una funda que ahora la sacaremos el protector de pantalla que también lo dejamos por aquí manual de instrucciones quitamos esta otra capa y aquí tenemos pues un montón de cosas más tenemos por un lado uy, que la lío el soporte azul de los Joy-Con que es por el motivo que parece un poco así como del Barça y tal las terminaciones de los Joy-Con para cuando jugamos como un jugador con la decoración Mario luego por aquí tenemos el docking también que ya no tengo mesa más manuales y para cerrar con la caja tenemos el adaptador de corriente pruebo de ser de tipo C y un cable HDMI para conectar todo el sistema lo primero que voy a hacer es sacaros las cositas de las bolsas para que se pueda ver exactamente como son sobre todo pues en docking que aquí lo veis en color rojo es exactamente igual al normal que yo sepa pero en rojo y aquí, como ya sabéis tiene la tapa para hacer las conexiones luego aquí tenemos la funda de la edición especial de Mario que es roja por delante y con los colores invertidos por detrás una funda para que la podamos llevar con los Joy-Con puestos y luego, por supuesto tenemos la Switch en color rojo esto se difiere un poco de la edición normal que es negra normalmente y esta tiene su decoración roja pero por ejemplo tiene un detalle bastante feo y es el hecho de que esto que si no me equivoco es la patilla ahí está la han hecho la han hecho negra o sea ¿por qué? ¿por qué habéis hecho esto? haciendo todo rojo o sea, vale que la pantalla del display no lo hagáis negro o sea, no es rojo pero, ostras el detalle ese no me termina a encajar al igual que los Joy-Con le han puesto los botones negros también bueno es una opción a tener en cuenta vamos a poner ahí un Joy-Con a ver si encaja bien ahora y vamos a abrir el otro Joy-Con para que veáis como queda sobre todo que es quizá lo más lo más reseñable que es la Switch completamente en roja y bueno pues hasta aquí hasta aquí el unboxing porque el resto de cosas ya habéis visto el mandito el soporte en azul y bueno luego las terminaciones estas que lo más gracioso que tienen es quizá la cinta que le han puesto con la decoración así con los colores de Mario pero bueno tampoco tiene mayor misterio así que nada chicos os voy a dejar que tengo que irme a echar una partida ya hemos estado jugando con la Switch es una pasada es súper bonita y nada y el Bowser's Fury vamos el Super Mario 3D World con el Bowser's Fury la verdad es que está chulillo o sea venimos de la Wii porque no habíamos tenido Switch en casa así que bueno es un cambio así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os gusta darle like suscribiros y nos vamos en el próximo hasta pronto